La Argentina se convirtió en el primer exportador y segundo productor de miel. De acuerdo con los datos suministrados por el INTA, la producción del país será, este año, de unas 70.000 toneladas, cantidad que lo ubica en el segundo lugar detrás de China. Además, el 95% de ese total se destina a la exportación, posicionándola en el primer lugar y generando divisas por 180 millones de dólares anuales. La presidenta recibió en Nueva York a directivos de empresas con inversiones en el país. Cristina Fernández mantuvo encuentros en el hotel donde se hospeda, con representantes de las firmas A.S. Corporation y ExxonMobil. Ambos empresarios le confirmaron a la presidenta sus planes para incrementar sus inversiones en la Argentina para la generación de energía eléctrica y exploración y extracción de petróleo. Desde el 2013 crearon en la Argentina 10 grandes universidades públicas. De esta forma y por primera vez en la historia del país, cada jurisdicción cuenta con por lo menos una universidad pública y gratuita para beneficio de miles de jóvenes que viven en zonas alejadas de los grandes centros educativos. El ministro de Educación, Alberto Sileoni, destacó la importancia de multiplicar la oferta de educación superior en todo el país. Estamos por 47 universidades públicas en la República Argentina. No hay provincia que no tenga al menos una. Y esto, la verdad que es muy importante. Y sí, coincido con su análisis. Es una universidad abierta al pueblo, a las necesidades, que ratifica el concepto de masiva sin por eso perder su condición de casa, de altos estudios que debe perseguir la calidad educativa. Así que me parece que es para celebrar. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar